Las Siete Dispensaciones O Economías Bíblicas Efesios, capítulo 1, versículo 10 De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Una manera de recorrer la Biblia organizadamente, es observándola de forma dispensacional. El término dispensación del griego o economía, significa administración o economía. Una dispensación en la Biblia es la administración de un tiempo, o periodo, y extensión de tiempo, en el cual Dios trata con el hombre. También llamada siglo, era, o aion, palabra griega que significa edad, era, siglo. Existen siete dispensaciones en la Biblia, la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y los juicios. Cada dispensación tiene un principio y un final. Cada dispensación comienza bien, pero termina mal. Comienza en bendición, pero termina en maldición. Cada vez que comienza o termina una dispensación, lo hace con un suceso dramático o sobrenatural. Inocencia Llamada edénica Se refiere al momento en que Adán y Eva fueron creados libres de pecado, santos e inocentes. Todo se manejaba bajo el criterio o economía de la inocencia. Comenzó con la creación del hombre y la mujer. Terminó con la expulsión del huerto en Edén por causa de su pecado. Génesis capítulos 1, 2 y 3 Texto clave Génesis 2.25 Personaje central Adán Comenzó con la creación del hombre y la mujer. Terminó con la expulsión del huerto en Edén. Conciencia Llamada antediluviana Luego de la expulsión, el hombre como la mujer eran conscientes o conocedores del bien y del mal. Sabían lo que era pecado y lo que no. Esta dispensación comenzó con un nuevo linaje de hijos de Dios a través de Zed y terminó con el diluvio, donde todos los habitantes de la tierra, hombres y animales, murieron ahogados, exceptuando a Noé y su familia. Génesis capítulos 6 y 7 Texto clave Génesis 3.7 Personaje central Zed Comenzó con un nuevo linaje hacia una línea mesiánica, Génesis 3.15 Terminó con el diluvio. Gobierno humano Llamada post diluviana Comenzó a partir del momento en que Noé con su familia bajaron del arca. Fueron encargados de repoblar la tierra, en particular Sem, Cam y Jafet. En este periodo Dios puso en las manos del hombre el gobernar de acuerdo a su criterio y tomar sus propias decisiones. Terminó dramáticamente con la confusión de lenguas en la torre de Babel. Promovida por Nimrod, de donde proviene Babilonia y la idolatría mundial. Génesis capítulos 8 al 11 Texto clave Génesis 6.5 Personaje central Noé Comenzó con el pacto de Dios con Noé. Arco en el cielo como señal. Arca en la tierra como elemento de salvación. Terminó con la confusión de lenguas en la torre de Babel. Promesa Llamada patriarcal Comenzó con el llamado y la promesa que Dios le hizo a Abraham. Culminó con la esclavitud del pueblo de Israel. Génesis capítulo 12 Éxodo capítulos 12 y 13 Textos claves Génesis 13.16 Descendencia como el polvo a través de Ismael. Génesis capítulo 22, versículo 17 Descendencia como las arenas a través de Isaac. Génesis capítulo 15, versículo 5 Descendencia como las estrellas a través de Cristo. Personaje central Abraham Comenzó con el llamado y promesa de Dios a Abraham. Terminó con la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Ley Llamada legal Comenzó con la salida o éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud y con los mandamientos dados por Dios a través de Moisés en el monte Sinaí. Finalizó en otro monte llamado Gólgota, donde Cristo el Mesías prometido es crucificado. Cuando de sus labios salen las palabras, consumado es. Éxodo capítulo 12 Capítulos 19 Y 20 Juan Capítulo 19 Texto clave de Euteronomio 28.1 Personaje central Moisés Comenzó con el éxodo o salida de la esclavitud de Israel en Egipto. Terminó con la crucifixión de Jesús. Gracia Llamada eclesiástica Comenzó a partir de la resurrección y nacimiento de la iglesia. 50 días después de la resurrección de Jesús en el día de Pentecostés. Esta dispensación ha sido la más duradera. Terminará con el levantamiento o traslado de la iglesia. Mateo capítulos 27 y 28 Hechos capítulo 2 Primera a Tesalonicenses capítulo 4 Texto clave primera de Pedro 2, 9 al 10 Personaje central Jesucristo como Redentor Comenzó con la resurrección de Cristo y el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Juicios Llamada Final Comenzará con el levantamiento de la iglesia. Mientras que en la tierra se desatará la gran tribulación. El Armagedón. Luego la segunda venida de Cristo. El juicio de las naciones e Israel. Y el milenio. Terminará con el gran trono blanco. Juicio final y la eternidad futura. Texto clave Romanos 2, 16 Personaje central Jesucristo como Juez. Comenzará con el levantamiento de la iglesia. Terminará con el gran trono blanco. Segunda